Entonces en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a nuestro siguiente invitado, el doctor José Chalco Salgado, constitucionalista y académico. Lo invitamos a hacer unas reflexiones, seguimos siempre de cerca sus opiniones valiosas. Ahora quedan grandes desafíos, luego de esta demostración de la debilidad institucional, cuando hubo vacíos en la Corte Nacional de Justicia. Ayer se nombró a dos encargados, el doctor José Swin, presidente y presidenta subrogante, la doctora Enma Tapia. En medio de expectativas, porque es bueno decirle al país, qué responsabilidades tienen las autoridades de la Corte Nacional de Justicia, el presidente, la presidenta subrogante cuando reemplaza al presidente, como agilizar los procesos de extradiciones, supervisar y pronunciarse sobre temas de la actuación de jueces en el país, y jueces nacionales también en casos polémicos, como el caso Sobornos, que en algún momento ha estado en duda cuando se han requerido las acciones de revisión. ¿Cómo ve los desafíos de la Corte Nacional con el nuevo presidente, doctor José Swin? Doctor Charco, buen día. Estimado licenciado Rivadiner, un gusto poderle saludar a usted y a quienes nos escuchan. Siempre es un honor el poder estar con usted. El país ha visto en este último tiempo una necesaria y una urgente voluntad institucional por precisamente de alguna manera arreglar lo que indebidamente se hizo en la Corte Nacional. Y yo digo arreglar lo que indebidamente se hizo en la Corte Nacional, porque más allá de cualquier designación, de cualquier representación, efectivamente lo que hay que cuidar es lo que usted señala, la jurisdicción y la competencia. Y es que los ecuatorianos nos hubiéramos visto abocados a una situación desafiante para la institucionalidad, para la justicia del país, cuando hubiéramos tenido dificultades de nulidad, incidentes procesales, porque la jurisdicción, la potestad de administrar justicia, y la competencia, la medida de esa potestad, estuvieran en debilitamiento, en quebrantamiento o con muy poca claridad si es que no se hacían las cosas debidamente de conformidad a la ley y se hacían esta suerte de prórrogas o designaciones no correctas, no ajustadas al derecho. Yo creo, licenciado Riva de Neira, que la decisión que ha tomado la Corte Nacional de Justicia en sesión del Pleno, dentro de las atribuciones otorgadas al Pleno, de intentar salir de la dificultad en la que se encontraba, hay que aplaudirla en el sentido de que busca, indudablemente, superar las dificultades. Yo creo que hay que aplaudir en el sentido de que viene bien para el país en un momento, además, tan delicado, tan convulso, que lo que requiere es de actores comprometidos, de actores con personalidad, que entiendan de lo que se requiere y es urgente para el Estado. Eso por un lado, eso lo primero. Yo creo que, además, hay que señalar y ser muy claros en la línea de lo que usted me señala, de que efectivamente los procesos de extradición son competencia del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Es quien tiene que sustanciarlos, desarrollarlos y llevar adelante. Si es que nosotros tuviéramos vicios ahí, en esa designación, en esa competencia, en esa medida de la jurisdicción, esto fuera un desastre. Porque los que van a salir aventajados, los que estaban siendo ya aventajados, eran los bandidos. Eran precisamente los delincuentes que tenían carta abierta para que se intenten procesos de nulidad. Yo creo, licenciado, lo de manera algo fundamental. No debería ser candidato a la presidencia ninguno de los precandidatos. Yo creo que el nuevo presidente de la Corte Nacional, que sea electo una vez que se tenga los 12 jueces titulares suficientes para esa elección, no debería ser ninguno de los precandidatos. Por el bien de la Corte Nacional y por el bien del país. Porque, además, ya ha quedado demostrado que se ha trabado el problema precisamente en esas precandidatos. Yo creo que a la doctora Camacho, el doctor Saquicela, hay que agradecerles por su buena voluntad, pero el país, el poder judicial, luego de este debilitamiento, necesita a un nuevo candidato o candidato. Un tercero. Y eso es, y esa es la clave. Y eso es el protagonismo en el que tiene que entrar la Corte Nacional. Entender que no se trata de vanidades de un cargo, sino del bien institucional. Y eso es lo que creo yo que corresponde en este momento pensar a posterior, obviamente, cuando se tengan los jueces titulares suficientes para poder hacer aquella elección en el Pleno de la Corte Nacional. La invocación que hace usted, doctor Chalco, sería que no participen quienes han estado incluso en el desgaste, hay que decirlo, el presidente saliente, doctor Iván Saquicela, la doctora Daniela Camacho, el propio doctor José Swing y la doctora Enma Tapia. Es decir, buscar una oxigenación con otro magistrado. Hay magistrados respetabilísimos por los fallos que han emitido, por la trayectoria judicial, que pudieran asumir esto. Vea, doctor, licenciado Rivadeneira, yo creo que dentro de la Corte Nacional existen doctores del derecho que por sus sentencias hablan. Yo le debo decir que a mí no me gusta cuando les escucho a los jueces en entrevistas. Esto de cajón. Los representantes, llámese presidente, llámese representante legal, tiene otra razón de estar. Yo en ello estoy de acuerdo. Pero los jueces tienen que hablar a través de sus decisiones, a través de sus resoluciones, de sus sentencias. Y eso tenemos que estudiar. Y sobre ello nosotros tenemos que analizar. Entonces, sí, indudablemente yo comungo con usted su tesis. Yo creo que hay que pensar en un outsider de los protagonistas de este último tiempo. Hay que pensar en un nuevo presidente que le dé precisamente la respetabilidad de no haber venido de este impase indebido, de este impase que no creo que deje buenas situaciones para la Corte, ya está golpeada la Corte Nacional. Y en esto hay que ser sensatos. Lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura a mí me parece ajustado. Me parece que nos deja faltando. Yo creo que sí hay principios en materia administrativa, contencioso, administrativa, para que ya no le convoquen, ya no le convoquen al vocal privado de la libertad. Entiendo lo que están tutelando, siempre lo he dicho. Están cuidando un debido proceso mínimo porque no ha sido cesado del cargo este vocal Muñoz. Pero todos los ecuatorianos sabemos que se encuentra privado de libertad. Yo sí creo que hay mecanismos en materia administrativa para que precisamente la administración pueda tomar una decisión y no se siga en ese saneamiento. Más sin embargo, las otras decisiones que el Consejo de la Judicatura ha tomado son acertadas. Vea usted que esto de haber declarado la nulidad insanable del concurso de jueces de la Corte Nacional era una urgencia a país. Esto de haber declarado la derogatoria de la ampliación del periodo de los jueces indebidamente, inconstitucional e ilegalmente que hizo Terán, era una urgencia a país. Y yo creo que hay que apoyar el nuevo proceso que desarrolla el Consejo de la Judicatura, que es el concurso, precisamente interno, de conformidad con el artículo 200 del Código Orgánico de la Función Judicial para los con jueces temporales. Licenciado Río Adeneira, está ya publicado en la página web del Consejo de la Judicatura, lo he visto a primera hora del día de hoy, precisamente ya todo el procedimiento de la convocatoria al concurso de con jueces temporales para la Corte Nacional de Justicia. Que de conformidad con la ley, es lo que correspondía en el artículo 200, específicamente se señala que se tiene que seleccionar a los jueces de las Cortes Provinciales, es un concurso interno, es un concurso exclusivamente del Poder Judicial para completar los con jueces en un ámbito de dimensión temporal que requiere la Corte Nacional de Justicia. Veo que ahí dentro del proceso se ha establecido que se verificará las credenciales profesionales y las credenciales académicas para la evaluación y el puntaje, con un cronograma que, claro, va hasta finales de este mes, es el tiempo que se requiere, pero al menos en apariencia y en forma, hasta este momento, se muestra un concurso transparente, que es lo que los ecuatorianos reclamaban. Claro, eso es lo importante, que haya transparencia en el órgano administrativo y disciplinario, más allá de las dudas que subsisten. Por ejemplo, el que se escoja a estos con jueces temporales hasta avanzar con el proceso definitivo que va a tomar de seis a ocho meses, que sean jueces con dos palabras fundamentales que, en muchos casos, no han demostrado, no han demostrado, y han llegado a la Corte Nacional de Justicia, y casuística, hay que decirlo, el caso del doctor Vilman Terán, que fue una vergüenza contactado, mencionado, en el caso Metástasis. Providad notoria. ¿Cómo lograr con jueces con providad notoria? El licenciado Rivaleneira, y esa es una de las crisis en las que está el Poder Judicial, porque no debemos olvidar los ecuatorianos, que el Pleno de la Corte Nacional, sistemáticamente, e igual que el expresidente de la Corte Nacional, buscaron que el señor Terán sea el presidente del Consejo de la Judicatura. Y cuando ha pasado lo que ha pasado en estas últimas semanas en el país, vemos además que había mucha cercanía entre aquel presidente del Consejo de la Judicatura y el expresidente de la Corte. Así de simple. Y aquí, en esta actual gestión del nuevo Consejo de la Judicatura, esa cercanía no se ha mirado. Y que yo lo veo mejor. Yo lo veo que esto es además un elemento importante a analizar. O sea, se venía previo a las preguntas de la consulta popular, licenciado Rivaleneira, pensando en qué preguntas deben estar y había quienes sosteníamos, y yo sostengo, que una de ellas es pensar en el Consejo de la Judicatura. Vea usted, licenciado Rivaleneira, lo importante que es que el presidente del Consejo de la Judicatura no responda a los intereses del Pleno. Vea usted cómo se puede ajustar y actuar de otra manera, sin dependencia, sin dependencia, y precisamente mirar lo que corresponde de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial. El doctor Román pertenece a otro momento de designación, que fue designado por el Consejo de Participación Transitorio. Y yo aplaudo, yo lo digo con mucha honestidad, aplaudo no a la persona, aplaudo al diseño. Veo un diseño en donde el presidente del Consejo de la Judicatura, no se debe al Pleno, no se debe a un presidente de la Corte Nacional, y eso le permite actuar de manera independiente. Y eso es sano, eso es bueno para la institucionalidad, licenciado. Y en esa línea, dando respuesta a su consulta, yo creo que efectivamente la probidad notoria proviene de la formación integral de la persona. Nunca sabremos todos los aspectos de una persona, pero sí al menos lo ser y parecer. Y yo creo que un juez de la Corte Nacional tiene que ser y tiene que parecer. Y las sentencias, las decisiones que estos van tomando son precisamente, vuelvo a insistir, lo que habla. Vea usted cómo se ha desarrollado en la resolución del Consejo de la Judicatura respecto del concurso de con jueces temporales. ¿Cómo se ha desarrollado el puntaje? Hay dos grandes áreas de lo que he revisado en la resolución de una tabla de ponderación de méritos, que la una es de formación académica sobre 50 puntos y la otra es de experiencia laboral y profesional por los otros 50 puntos. En esta última, de la experiencia laboral y profesional, yo he visto que se da 40 puntos por la experiencia como juez, sumando por cada año completo que tenga este como miembro de la Judicatura, y luego se da 10 puntos divididos por la evaluación que este tenga como docente universitario de ser el caso y en su desempeño laboral y de servidor judicial. Yo creo que hay al menos ahí una expectativa más ajustada a lo que se quiere. Yo creo que al menos ahí se está valorando evaluación, se está evaluando desempeño, y otra etapa también del puntaje es el tema relativo a la formación académica, de acuerdo a los títulos que tenga y demás. Y además, quizás estos puntajes, estas evaluaciones, no son otra cosa más que mostrar un número frío. Yo en eso estoy de acuerdo con usted, licenciado Guevara de Neira. Pero hay que esperar de que la experiencia de los jueces provenga de no haber sido sancionados, provenga de no tener errores inexcusables, provenga de no tener suspensiones, y eso, veo con buenos ojos, que está previsto también en esta resolución, que será requisito, sin ecuandón, para participar, el no tener ninguna sanción en el Consejo de la Judicatura. Esperemos, licenciado Guevara de Neira, que esto sea alentador, esperanzador, precisamente para mejorar la institucionalidad del Poder Judicial, que, insisto, hay un paso enorme que se ha dado. La declaratoria de novedad del concurso viciado que se estaba desarrollando, la derogatoria de la reducción de ampliación, hoy el concurso de conjuntos temporales, y que el Pleno de la Corte sea y parezca, y que haya tomado decisiones, a mi punto de vista, muy conformes al derecho y acertadas para la institucionalidad del país. Doctor José Chalco, en el tiempo hay un tema pendiente, entre las tantas acciones, en la Corte Nacional de Justicia, enviar la terna para su representante ante el Consejo Nacional de la Judicatura, se envía al Consejo de Participación Ciudadana, que hace su proceso y selecciona. Hubo muy malas experiencias, al menos la última, cuando salió de la Corte Nacional el nombre del doctor Bill Manterán, y claro, no se trata de ahondar en el problema. Una de las candidatas a la presidenta de la Corte Nacional de Justicia admitió que ella propuso, sí, yo propuse, defraudó, defraudó, para no incurrir en esos errores, y un personaje que ha estado allí, imaginémonos, llegó a ser juez de la Corte Nacional de Justicia, quien estuvo, consta en el proceso de metástasis, en presuntas vinculaciones con el narcotráfico. Esa fue la dimensión de esa terna, sugerida por una jueza nacional, y que llegó a presidente. ¿Qué debiera pasar con la terna para el Consejo de la Judicatura? Yo creo que los jueces tienen que entender el momento protagónico en el que estamos. Yo aquí hago un señalamiento de responsabilidad también al presidente de la República, porque el presidente de la República nos ofreció hacer una consulta popular que toque el Poder Judicial. Recuerdele usted, licenciado, ¿dónde está la consulta popular sobre el Poder Judicial? No hay ninguna pregunta. ¿Dónde está un intento de reforma a la Constitución o enmienda sobre el Poder Judicial? Eso fue un ofrecimiento. Yo lo recuerdo. Sobre esto hemos discutido y hemos conversado en importantes tertulias, conjuntamente con otros colegas y con usted en este espacio. ¿Dónde está? Yo sí creo que el diseño es indebido. El diseño que el presidente del Consejo de la Judicatura provenga de la Corte Nacional no debe suceder. Miren otros estados constitucionales con quienes hay que medirnos, cómo funciona mejor el rendimiento. La Judicatura proviene de otros espacios. Proviene de académicos. Proviene de listas de universidades. Proviene de colegios de abogados, si fuera el caso. Hay de otras formas. Pero vuelvo a decir, miremos este momento que ha pasado, licenciado. Estas últimas semanas. Cuando usted tiene un presidente del Consejo de la Judicatura que no se debe y que no es dependiente del Pleno de la Corte Nacional, parece que funciona mejor. Parece que funciona mejor porque no existen los compadrasgos, no existen las complicidades en la forma de actuación. Por lo mismo que usted señala, por lo mismo que usted señala, y por las otras razones que he expuesto, yo creo que el nuevo presidente de la Corte Nacional, cuando esto se tenga que elegir, el nuevo presidente que surja del Pleno, de la Corte, no debe ser ninguno de los precandidatos actuales, ni de quienes han estado activamente en el conflicto del cual sale la Corte Nacional de Justicia. No porque exista provisión expresa, sino porque ahí es en donde se ve la providad. Ahí es en donde se ve la formación y la ética y la coherencia. Y cuando usted, hay un principio sencillo, cuando usted ha sido parte, activa, de algo sobre lo que mañana tiene interés, tiene que excusarse. Hay que excusarse de actuar sobre lo que usted ha tenido interés. Así de simple. Así de sencillo. Son principios universales del derecho. En esa línea, yo creo, Liceo, que ahí podría ajustarse mucho. Y sobre el presidente del Consejo de la Judicatura, yo creo que es también una responsabilidad del Ejecutivo el no haber aprovechado este momento para hablar de un consejo transitorio, para hablar de una nueva configuración, diseño institucional para su designación. Y esperemos que los jueces de la Corte Nacional, quienes lleguen al Pleno, tengan la plena comprensión del momento institucional que se vive y la responsabilidad de lo que ya nos han hecho, de los vocales presidentes que ya nos enviaron. Y que es un momento de enviar, entonces, no necesariamente a uno de los suyos, por este principio de independencia. No sirve que vean de su propio seno, por favor. Yo no creo que eso es correcto. Y ese fue el error anterior. Miraron de su propio seno a un juez análogo a ellos, común a ellos, y a él lo enviaron. Ahí está el error. Porque aquello no garantiza el funcionamiento adecuado y luego aún más, con las pocas credenciales personales que todos los ecuatorianos hemos visto, gracias, gracias a la Fiscal General del Estado, a quien también hay que cuidar y precisamente proteger su independencia y trabajo. Proteger a la fiscal cuando en la Asamblea Nacional mantienen las intenciones vivas de llevarle un juicio político a quien con valentía viene enfrentando al crimen organizado. Es deseable esa decisión de sectores que buscan claramente la impunidad. Cuando revisamos la solicitud del juicio político de más de 100 páginas a la Fiscal General del Estado, no se encuentra ninguna, ninguna responsabilidad de conformidad con la Constitución. La Constitución, en el artículo 131, señala que la Fiscal General del Estado será responsable de enjuiciamiento político cuando hay incumplido sus funciones legales. Y si revisamos la solicitud, no hay ningún incumplimiento de funciones legales. Hay valoraciones subjetivas, indebida presentación de la prueba que no cumple con los requisitos de admisión y que este Consejo de Administración de la Legislatura, que siempre nos sorprende, también no hizo lo que debía hacer, que es precisamente cerrar filas, cerrar lo que corresponde jurídicamente y no dar paso a ese juicio político que está aún en la Asamblea esperando su tramitación. Y que, como todos hemos visto, es de interés de las bandas y de los bandidos proteger su botín. Así es que, jurídicamente, hay que proteger a la fiscal y que bien hace que la Corte Nacional de Justicia se ajuste y que el Consejo de la Judicatura se ajuste, porque eso es lo que permite también la tutela de uno de los ministerios más importantes del Estado, el Ministerio Público, que es la Fiscalía General del Estado. Si usted tiene institucionalidad, se tutela y protege la institucionalidad. Por eso requerimos a funcionarios responsables que cumplan y hagan cumplir la ley. Hoy, yo creo que son buenos síntomas de aquello, la Corte Nacional, el Consejo de la Judicatura, pero que eso no es suficiente. Que hay que hacer mucho más. Que hay que seguir depurando, seguir actuando con personalidad, con definición y decisión por el país y por la institucionalidad, licenciado. Doctor Charco, por sus actuaciones se conocerán las nuevas autoridades temporales en la Corte Nacional, pero ¿cuáles son los grandes desafíos? Por ejemplo, el plantear extradiciones de manera ágil cuando se presenten los casos, enviar debidamente a la Cancillería que a su vez envía al exterior. ¿Cuál debiera ser la respuesta ágil que debe dar el doctor José Swin como presidente de la Corte? Yo veo que hay mucha esperanza en el doctor Swin y veo por las manifestaciones de distintos académicos del área, en los medios sociales, en manifiestos públicos, apoyando y respaldando, no ahora, sino desde algún tiempo a que el doctor Swin sea quien presida la Corte Nacional y yo hoy, hoy que él es presidente con una posición mucho más objetiva y transparente, puedo decir, yo también quiero que le vaya bien, ¿no? hoy, antes no lo he manifestado, hoy lo manifiesto, porque ese es un deseo de los operadores del sistema, incluye a jueces y abogados en libre ejercicio también, es decir, todos somos operadores del sistema judicial. Yo creo que el doctor Swin tiene que, al menos en el tiempo que le quede de temporalidad, que probablemente sean unos seis a siete meses, tomar dos acciones importantes. La primera es trabajar todos los días por la institucionalización de la Corte Nacional, olvidarse de aquellas actuaciones de maquillaje político, olvidarse de aquellas fórmulas vanidosas que pueden estar en los precedentes de actuación de expresidentes de la Corte. Tiene que actuar, como estoy convencido que lo hará por su formación, conozco de la formación del doctor Swin en la Universidad Andina, Simón Bolívar, seguro estoy convencido que actuará como un académico, como una persona comprometida con los principios académicos y así será entonces transparente. Yo creo que esto es lo primero. Eje de institucionalidad. Cada decisión no es de compadrasgo, cada decisión no es de cálculo personal o de grupo, cada decisión es por la institución, eso es lo que nos tiene que diferenciar a unos y a otros. Cuando usted institucionaliza un órgano, todas las decisiones de cada día, de cada minuto, es para ese fin y no para beneficio de nadie. Primer eje. Y el segundo eje, acelerar los procesos de extradición que están pendientes. Acelerar, porque eso es atribución del presidente de la Corte Nacional y las otras atribuciones son convocatorias a pleno. La fundamental es la atribución establecida en el Código Orgánico de la función judicial para realizar los procesos de extradición. Y yo creo que esa será una respuesta efectiva fundamental que mostrará en este momento que vive el país del caso metástasis, del conflicto armado interno, del caso que cada día se van generando desde la Fiscalía General. Ese es el apoyo institucional y ese es el apoyo al Estado que se deberá ver. El presidente deberá institucionalizar y a mi punto de vista llevar adelante con celeridad todos los procesos de extradición que tiene en su conocimiento y que deben ser despachados por parte de este de conformidad con el Código Orgánico de la función judicial. Creo en consecuencia al licenciado Riva de Neira que mientras se concentren estos dos ejes será muy provechosa la presidencia del doctor Swin para el país. Y creo que acto seguido la Corte Nacional el Pleno de la Corte Nacional tiene que salir de este gris momento con decisiones todos los jueces jueces titulares con jueces titulares y los con jueces temporales que llegarán tienen que salir de este momento con personalidad y con personalidad implica que se dediquen a hacer lo que tienen que hacer administrar justicia seguir con ritmo de celeridad vea la sala civil necesita mucha celeridad en la Corte Nacional quienes tenemos procesos en la sala civil lo conocemos hay otras salas como la sala laboral que maneja una mayor agilidad en la tramitación pero las salas civiles tienen dificultades y una de las dificultades es la ausencia precisamente de jueces suficientes y ahora con la designación de jueces temporales yo personalmente lo veo como en los ojos porque eso va a ayudar a la celeridad en los trámites y procedimientos que se llevan adelante Usted ha tocado un tema importante doctor José Chalco que no haya maquillaje político que no haya injerencia política en la actuación de las nuevas autoridades esto es importante porque en el país se ha evidenciado claramente en el país y al mundo un sector político que busca impunidad y por ello apuntan ya lo han hecho y no han logrado su objetivo pero están allí el recurso de revisión artículo 658 del código orgánico integral penal si hay un sector que busca impunidad y que allanaron el camino tanto en el consejo de la judicatura del doctor Vilman Terán como en la propia corte nacional de justicia con jueces que ya no están que dictaron sobre seguimiento caso Drup caso del campo sin que es decir la casuística está allí cómo evitar que no haya una mancha de injerencia política en la actuación tendrán que demostrar con sus actos con transparencia y sin opacidad doctor Chalco es lo que señalo el consejo de la judicatura es fundamental en esto vea licenciado Riva de Neira yo he dicho insistentemente cuando los ecuatorianos vimos esa vergonzosa fórmula presumible de un delito de prevaricato cuando un juez de la corte nacional pidió autorización a la asamblea para el enjuiciamiento a un ciudadano ecuatoriano que había sido vicepresidente de la república algún año y le pidió autorización a la asamblea cuando la constitución expresamente señala que a la asamblea se le pide autorización para el enjuiciamiento a un presidente o vicepresidente en funciones ¿qué más claro símbolo de que esos prevaricatos? ¿y qué hizo el consejo de la judicatura? nada tenía que suspenderle al juez porque el código orgánico de la función judicial establece expresamente la atribución del pleno con la última reforma que hubo a raíz de la sentencia de la corte constitucional sobre error inexcusable que el pleno puede decidir la suspensión de un juez no hicieron porque la suspensión es una medida preventiva pero no lo hicieron eso es lo que nos falta decisión personalidad suficiente para precisamente tutelar los intereses del país y no otros intereses licenciado y todo este análisis que lo hago es porque sí hemos tenido jueces de talla el ecuador claro que ha tenido jueces con mucha talla simplemente de recordar años atrás que teníamos y hemos tenido jueces de una talla suficiente que no se confunde con políticos y que no se confunde con actores políticos y eso es lo que se tiene que privilegiar con usted hemos conversado licenciado algo fundamental mucha responsabilidad tendrán también las facultades de derecho del país porque quizás se ha olvidado la formación de la filosofía de la epistemología de la sociología de la ética y quizás se está dando privilegio exclusivamente a la carpintería jurídica ¿qué es la carpintería jurídica? aprenderse un texto normativo que al cabo de uno o dos años se va a reformar y cambiará seguramente todo el texto normativo aprendido a memoria es más importante las instituciones los principios y ahí entenderemos que el presidente del poder judicial el presidente de la corte nacional tiene que ser y parecer y que tiene que ser un personero un magistrado autónomo un juez que conoce el derecho y que no consulta cómo se aplica el derecho no puede consultar nunca más esto no puede volver a suceder esta experiencia tan gris un órgano jurisdiccional que administra justicia que por principio se entiende conoce el derecho no puede preguntarle a un órgano administrativo procurador general del estado cómo se aplica el derecho licenciado pues que esto no puede suceder esto por favor es una cuestión que no tiene pies y cadenza y eso a eso nos abocó las vanidades y a eso nos abocó el pensar en los personalismos antes que en la institución eso nunca más y eso tiene que entonces entender el país entender los operadores del sistema judicial que aquí estamos para administrar justicia que es lo más sagrado para la gente porque a través del poder judicial se tutela el estado constitucional y los derechos y las libertades de las personas eso no es cualquier cosa y a mí me ha penado mucho ver que ha sido tratado como un tombo político de un voto o de otro voto por eso yo yo considero que ninguno de los actores de este momento gris para la corte nacional tendrá que ser candidato a presidente de la corte nacional eso es lo que el pleno deberá pensar en su momento todavía tienen 6-7 meses para madurar la idea pero no debería ser ninguno debería ser una nueva figura una nueva persona estoy de acuerdo con usted ninguno de los que usted ha citado estoy plenamente de acuerdo con usted sin entrar a ver además otras razones de credenciales personales que podrían motivar esta idea indudablemente pero la razón institucional desde la cual debemos ampararnos la gente de bien es que han sido parte de esta crisis y de esta vergüenza para el poder judicial que a mí me apena mucho enseña a los estudiantes de primer año de derecho que un juez es la persona más sagrada para el derecho en el sentido de la interpretación y aplicación de la norma enseñe después de esto enseñe que el juez tiene que conocer el derecho y no preguntar a un funcionario administrativo cómo aplica el derecho vea usted entonces la crisis que nos deja sistemática incluso al tejido social usted se ha referido a un hecho muy importante que es de fondo doctor Chalco como es el papel de la universidad ecuatoriana y las facultades de derecho por un lado en la formación adecuada de abogados y no sólo en el conocimiento del derecho en la formación humana para que vayan a defender causas con ética y también el papel de la universidad ecuatoriana en no recibir a quienes buscan capitalizar en su hoja de vida para una función pública el decir yo tengo esta experiencia porque me dieron cátedra en tal universidad eso no puede prestarse a una universidad ecuatoriana hay muchos casos que han utilizado esto por un lado y por otro la formación primero en ética a los abogados del país licenciado Riva de Neira las comunidades universitarias deberían ser comunidades seguras en donde se practican los valores y los principios del respeto del cuidar del otro del planeta de los míos y del estado yo creo que los juramentos para graduarse uno de los principales juramentos que hoy debería estar en toda universidad para la graduación de la universidad es el jurar no vincularse a instituciones ilegales a grupos o actividades ilegales seguimos repitiendo el juramento hipocrático de los médicos seguimos repitiendo el juramento de los abogados de cumplir las leyes no no yo creo que ahora uno de los juramentos es la ética ser un ser integral que cuide de sí mismo de los otros y del planeta y indudablemente el no asociarse profesionalmente con grupos de actividades ilegales porque eso es lo que hemos visto en el último tiempo lamentablemente en el mismo poder judicial no solo vanidad sino lo que tanto daño ha hecho al país ese celo individual esa lógica del personalismo individual en donde nos hemos olvidado lo fundamental defender a la patria ser y parecer y la ética de un juez para concluir este diálogo doctor jose chalco como podría resumir los desafíos que tienen las nuevas autoridades temporales en la corte nacional de justicia que tendrán que demostrar con sus actuaciones no solo con sus declaraciones como ya lo hicieron ayer vea lamentablemente a veces estas situaciones que pasan a nivel país hacen que se genere una norma y una regla que todos son malos hasta que no se pruebe lo contrario esa es la regla y creo que no es justo no es justo hay buenos jueces hay buenos jueces siempre hay excepciones siempre hay excepciones hay buenos jueces que hacen las cosas bien que son responsables estudiosos y éticos yo sí conozco y existen en el país y ellas son las salvedades esperemos que estos jueces precisamente comprometidos con hacer y obrar debidamente sean los primeros en inscribirse en el concurso para juez temporal está abierto en el sistema del consejo de la judicatura de lo que podió tener acceso ya el proceso para la inscripción el proceso de conocimiento de la resolución fundamental de esto y esos son los jueces que deberían ponerse a servicio del país de conformidad con la resolución 30, 20, 24 del consejo de la judicatura y yo creo que precisamente el consejo de la judicatura como garantía del poder judicial y su funcionamiento de su disciplina organización administración tiene que ser más atento y mirar todas las denuncias que existan en contra de jueces licenciados puede usted imaginarse que existen judicaturas en donde acciones de protección no se resuelven en dos años hay judicaturas en el país tengo experiencias propias en donde tiene usted procesos en apelación de una acción de protección o una medida de una acción de data o de estas garantías judiciales dos años dos años esos jueces no pueden estar en el sistema justicia que tarda no es justicia no no hay tutela judicial efectiva no hay probidad y más bien nos indica de que ahí existen otro tipo de subterráneos intereses y esos jueces no son precisamente los que deben estar en el poder judicial y al consejo de la judicatura le corresponde sancionar disciplinar y no como represaria sino como su deber orgánico por la patria por la institución aquí estamos por el ecuador yo no creo que hay que estar por grupos por personas o por vanidades bien muchas gracias al doctor José Chalco jurista constitucionalista y académico en la ciudad de Cuenca muy amable por atender como siempre a la revista de opinión democracia querido licenciado le envío un abrazo muy cariñoso a usted y siempre todo el mejor afecto y respeto muchas gracias enseguida en la revista de opinión democracia ocho tres minutos en el territorio continental ecuatoriano vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad volvemos para hablar sobre la consulta popular los dictámenes de la corte constitucional y los desafíos porque comienza a correr el calendario regresivo para la consulta popular invitados el jurista y constitucionalista doctor Carlos de Tomaso el constitucionalista doctor André Benavides y el jurista también ex parlamentario doctor Gilberto Baca García desde mil novecientos ochenta y cuatro con Gonzalo Rosero la revista de opinión democracia siempre líderes siempre confiables enseguida regresa y